Vamos a hablar de Copa Santa Fe, de fútbol femenino, porque Argentina estuvo jugando el pasado domingo por los cuartos de final, el partido de ida de esta instancia, de esta competencia, frente a Atlético Rafaela. El resultado final, esto fue en condición de visitante, no fue para nada positivo, teniendo en cuenta que Rafaela ganó por 7 tantos contra 1. 7 a 1 el resultado final, esto fue en el predio Tito Bartomioli, en la ciudad de Rafaela, donde las decanas tropezaron contra un equipo que milita y que participa en la primera vez de AFA. Estamos hablando de la segunda división del fútbol argentino, así que evidentemente era un rival que está algunos escalones por encima de argentino, que obviamente lo que tiene que ver con Liga Esperencina domina el campeonato casi que en soledad, es el equipo que siempre consiguió buenos resultados, de hecho, hace poquito finalizó la fase regular del torneo y las decanas fueron líderes con amplia diferencia, pero bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay clubes de la provincia, como Rafaela y Comunión sobre todo, y seguramente alguno de Rosario que se me escapa, que están por supuesto varios escalones por encima del resto de los clubes. Karen Acosta fue la autora del único gol de las decanas, mientras que en Rafaela, Camila Juárez, Marenela Gauna en dos ocasiones, Eliana López también en dos ocasiones, Aileen Martínez y Jimena Secotti fueron las goleadoras de las chicas rafaelinas, que al término del primer tiempo ganaban por cuatro tantos contra cero, y después en el segundo tiempo hicieron el resto de los goles. Hay que decir, y lo vi reflejado en las redes sociales, por eso lo comento, que había cierto disconformismo con el estado del campo de juego. Es cierto, y yo por ahí pensaba que Argentino, cuando participaba sobre todo de la Liga Santa Fecina, ha jugado en canchas que sabemos que no estaban en muy buenas condiciones, sin embargo, estamos hablando de un encuentro, primero, de instancia provincial, Copa Santa Fe, un torneo importante, y además estamos hablando de Atlético Rafaela, un club que se supone que tiene instalaciones de primer nivel, o por lo menos de las más importantes de la provincia. Sin embargo, bueno, había cierto disconformismo porque el campo de juego no era el mejor, no estaba en buenas condiciones esa cancha, allí en el predio Tito Barto Mioli, y bueno, eso no es excusa para el resultado final, porque evidentemente no había equivalencias entre un equipo y otro, pero bueno, había cierto disconformismo, y lo queríamos también comentar. El partido de vuelta se va a estar jugando en principio este próximo domingo, en el 12 de enero, decíamos en principio porque ese domingo se juega el clásico entre Argentino y Central, en fútbol masculino, por Liga Esperencina, y ese partido se va a llevar todas las miradas. Hay que ver si el partido entre Rafaela se juega un poquito más temprano, que quizás pueda suceder eso, o quizás se pueda modificar el día de partido, lo cual habría que ver, habría que ver realmente porque también depende de los compromisos que tenga Rafaela. Pero bueno, por lo pronto el partido de vuelta ya, de alguna manera, esta serie está casi sentenciada, pero para Argentino el hecho de recibir a Rafaela en su estadio va a ser algo lindo, y si Argentino puede conseguir un buen resultado, por ejemplo, si Argentino le puede ganar a Rafaela acá en San Carlos, sería histórico más allá de que después se quede afuera. No va a ser fácil porque evidentemente las rafaelinas están a otro nivel, pero bueno, el hecho ya de jugar ante estos clubes, ante estos rivales, engrandece a los equipos de San Carlos, así que eso es lo que queremos destacar más allá de cuál sea el resultado final. El resto de los partidos de cuarto de final son tres, Unión de Santa Fe le ganó 2 a 1 como local a Defensores de la Costa de Avellaneda, Unión que es uno de los candidatos a ganar este certamen, esto fue en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, Rivadavia de Venado Tuerto empató 1 a 1 con Aprendices Cacildenses, serie abierta de cara a la vuelta, y Adiur de Rosario, que me parece que también es uno de los candidatos, le ganó 4 a 0 a Sportsman de Roldán, Adiur de Rosario que viene pasando de distancia a distancia con varias goleadas, así que me parece que estas rosarinas también son candidatas. Los resultados de estos cuartos de final de esta Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, edición 2024.